Compartimos con ustedes imágenes del torneo de natación, aniversario del Club Regatas Corrientes. Estamos a full, la verdad, pero con una emoción, porque la verdad que estos regionales se ponen de todos los chicos, para todos los chicos, muy emocionante. Y bueno, y la participación de todos los clubes que vienen de visita. Tenemos dos clubes de Asunción, tenemos dos clubes de Rosario, tenemos los clubes de Resistencia, tenemos los clubes de Reconquista, las de Corrientes también. Y bueno, la verdad que esto a full, más los profesores y los nadadores, que son el centro de atención del club, y bueno, apoyándolo y viviendo una emoción a pleno. Con un condimento muy especial, es el torneo aniversario del club. Así es, así es, y emotivo, porque ya lo vemos, ahora comienza la apertura dentro de un ratito, así que bueno, viviendo a pleno. ¿Cómo se han preparado, Miriam, los chicos? Los chicos, ellos son los que más se emocionan con todo esto, porque bueno, aparte tenemos los premios que se van a dar mañana, que son, es un televisor de LCD de 32 pulgadas, más una tablet, o sea, es el sorteo de todos los nadadores, tenemos 221 nadadores inscriptos, y se va a hacer el sorteo mañana al finalizar el torneo. Si bien la actividad principal es la natación, hay mucho trabajo previo y cosas que no se ven para que todo esto sea un éxito. Sí, somos papás de nadadores, y es un grupo que trabajamos a pulmón y en conjunto, y a todos nos gusta, porque estamos acá desde hace bastante, entonces empujamos la natación para arriba. ¿Niños de qué edades tenés vos aquí? Sí, chiquitos, desde 4, 5, hasta 20, 21, mayores, así que de todas las edades hay, así que invitamos, si quieren participar y venir, los invitamos a todos que vengan.